Julián Ortiz González, zacatecano que nació con un don, mismo que desde corta edad comenzó a desarrollar con el objetivo de ayudar a la gente, a través del esoterismo que consiste en la lectura de cartas u otros, que permite adivinar pensamientos, acciones pasadas, acciones futuras, en cuestión del amor, salud, el trabajo y el dinero, a la gente zacatecana y de todas partes del mundo que viajan al estado con el simple hecho de consultarlo. Leer cartas, adivinar los pensamientos, adivinar las acciones pasadas, adivinar las acciones futuras, en cuestión de lo que es el amor, el trabajo y el dinero de la gente. Tengo 43 años. Dedicándose a esto. Ya tengo 43 años. ¿Es el dinero en Zacatecas? Bendito sea Dios. Quiero mucho a mi estado, por el amor y por el trabajo. Por el amor, por los problemas entre la pareja y el trabajo, por las cuestiones de si van a tener trabajo o no van a tener. Porque como ves, Zacatecas no es muy industrial. Entonces, ¿cómo hacer para salir adelante en su trabajo o que les vaya bien en su trabajo? Pues cada profesión es diferente, es el trabajo que se tiene que hacer. Para el amor, también las personas como los signos oriacales son diferentes. ¿En qué consiste esto del esoterismo? El esoterismo son cosas que no ves. Por ejemplo, tú agarras un teléfono, te dan el número de teléfono y es a base de energía. Las magias son también a base de energías. Ahora, esto del esoterismo hay mucho... Dedicarse a esa profesión es una ardua labor merecida de reconocerse, por lo que Julián Ortiz González, mago zacatecano, se convierte en el personaje del día.